Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy te voy a hablar de uno de los proveedores de hosting más reconocidos y más grandes a nivel mundial y que yo personalmente lo utilizo en la mayoría de mis proyectos desde hace 14 o 15 años aproximadamente que vengo trabajando con el tema de diseño web y marketing digital y todo este tema. Se trata de HostGator. En la descripción de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace, una liga, un link que te lleva directamente a la página que te voy a compartir a continuación y donde vas a poder comprarlo con hasta el 50% de descuento y adicionalmente te van a dar el dominio gratis. Entonces te voy a mostrar algunas características y te voy a explicar por qué deberías comprar este servicio de hosting. Entonces la primera razón es por los precios porque es uno de los servicios que además de darme bastante estabilidad porque el servicio digamos no se cae, no falla y yo realmente me tengo que comunicar muy pocas veces con servicio al cliente porque funciona muy bien pero no solamente eso sino que tiene uno de los precios más bajos del mercado. Cuando yo entré al link me direccionó a la página de Colombia porque yo vivo aquí en Colombia pero si están digamos en México o en otro país los va a direccionar a otras URL donde los precios van a estar en otras divisas. Les quiero explicar algunas cosas acá importantes para que las tengan en cuenta. Cuando ustedes vean estos precios en color negro como estos que estamos viendo acá, estos están en pesos colombianos pero pues a ustedes les aparecerían en otra divisa. Entonces acá estos precios en color negro equivalen a tres años de servicio. Si yo fuera a contratar un solo año de servicio, fíjate que un año me costaría 117 mil 700 pesos colombianos. Si yo me encontrara en México, un año vale alrededor de 418 mil, perdón, 418 pesos mexicanos. Estos ya están en pesos mexicanos para las personas que viven en ese país por un año. Tres años costarían 1027 pesos mexicanos. Si están digamos en otra parte de Latinoamérica, los precios, fíjense que acá dice los precios van a salir en dólares ya que esa es la moneda que nos sirve a nivel global cuando no manejamos las divisas locales sino las monedas un poco más a nivel global. El dólar es como la moneda de referencia pero te lo van a cobrar en tu moneda local. En algún momento tú vas a ver el equivalente en pesos mexicanos pero no te preocupes que siempre te lo van a cobrar en tu moneda local. Acá vas a encontrar el plan anual. Aproximadamente va a costarte unos 23 dólares la anualidad. Recuerda que siempre, siempre, además de que te sale muy económico, te van a dar el dominio gratis. Entonces, tienes dominio gratis. Entonces, te voy a hablar de las características. Acá hay cuatro planes. Si no sabes cuál de ellos utilizar, hay varias cosas que debes tener en cuenta. Lo primero es que siempre que compres un año, pues como te mencionaba, te van a dar el dominio gratis. Puede ser un dominio .com, .net, .org, el que tú quieras. Digamos que yo personalmente prefiero los .com pero hay otras alternativas que son muy buenas y que también funcionan. Te van a dar correos ilimitados. No es lo mismo que tú, por ejemplo, teniendo un negocio, una empresa, utilices una cuenta de Gmail o de Hotmail en un correo empresarial. Obviamente, un correo de una empresa genera más confianza y hace ver tu negocio más profesional. Entonces, esta parte ya está incluida. No toca pagar más por los correos sino que ya está incluido. Tienes, bueno, subdominios ilimitados. Eso es cuando necesites crear. Por ejemplo, varias páginas de aterrizaje, ese tipo de cosas. Se puede manejar con subdominios y el espacio es bastante bueno. En el primer plan, que es el plan personal, nos dan 5 GB de espacio de alojamiento. En el plan emprendedor 25 y así sucesivamente. Con 5 GB, que es el plan más pequeño, es suficiente para cualquier tipo de página. Yo suelo trabajar con WordPress y suelo ocupar menos de 1 GB en el alojamiento de mis sitios web. Entonces, les va a funcionar sin ningún problema. Todos los planes vienen con el certificado de seguridad SSL. Es este candadito que ves en la parte superior izquierda, arriba al lado de la dirección de la página. Y eso implica que el sitio web es seguro. Eso, todos los sitios web deberían contar con esto. Si no cuentan con esto, pues digamos que Google las va a mandar por allá, bien abajo en los resultados. Eso también le genera desconfianza a los usuarios porque sale un aviso que dice que la página es no segura y todo este tema. Y en otros proveedores lo cobran de forma independiente. Acá ya está incluido dentro de lo que vas a pagar. Y cuando tú pagas, te van a dar algo que se llama el cPanel. El cPanel es algo que te permite la administración del hosting. Desde ahí tú vas, por ejemplo, a crear los correos electrónicos, a revisar estadísticas, a subir tu sitio web o a instalar aplicaciones como WordPress, que es la que yo utilizo. Pero hay muchas más. Está Joomla, Magento, PrestaShop, Drupal. Bueno, hay muchísimas. Y en caso de que no tengas experiencia creando sitios web, hay un creador de sitio rápido en donde básicamente puedes elegir una plantilla y para cambiar un texto es tan simple como darle doble clic y editar el texto y ya. Y cuando tú publicas, digamos, en tiempo real se actualiza tu sitio web. Entonces es una ventaja. Y el soporte técnico pues siempre va a ser en español y va a ser permanente. El hosting se ve más o menos de esta manera. Este es el cPanel. Acá hay un ejemplo de una plantilla para el creador de sitios web. Es muy, muy fácil de seleccionar. Entonces en cualquiera de los países yo le daría a comprar. Yo compraría por un año. Bueno, puedes comprar también por tres años porque te sale todavía más económico. Pero si compras un año está bien. Le dices ir al carrito. Te van a pedir el dominio. Digamos que yo tengo una empresa de celulares y yo quiero que mi dominio se llame celulares y 4.0. De celulares 4.0.com. Puede ser tunombre .com, .net, .org como te mencionaba. Y varias alternativas. Fíjate que el dominio es gratis acá. Un dominio normalmente tiene un precio de alrededor de 10 dólares. En pesos colombianos son 44.400 pesos. Pero en dólares son unos 10 dólares, 11 dólares. Y yo le digo adicionar dominio. Entonces, fíjate, esto equivale, este precio que me están cobrando acá, más o menos unos 20, 22 dólares aproximadamente. Entonces, esta parte que dice la protección del dominio está activada. Yo la pago para que no me cobren ese valor que está acá. Que son aproximadamente unos 2 dólares. Pero no hace falta. Yo nunca lo he pagado. Y realmente no hace falta. Acá me hacen un resumen de la compra. Lo que compré. El dominio gratis. El correo electrónico. Fíjate que dice que es gratis también. Gratis en tu plan. Y listo. Entonces, voy a continuar acá. En el botón amarillo dice continuar con la identificación. Entonces, continúo acá con el botón amarillo. Y me voy a registrar. Yo voy a poner unos datos que tienen que ser reales. Porque a este correo que tú coloques aquí es donde te llega la información, digamos, cuando se te vaya a vencer el servicio. O cuando, por ejemplo, necesites recuperar las claves. En fin. Acá vas a poner tu correo actual. O sea, puede ser un correo de Gmail o de Hotmail. Yo prefiero Gmail, digamos, siempre. Pero puede ser cualquier proveedor, Yahoo, lo que sea. Entonces, te vas a registrar porque tú vas a quedar como titular de este hosting y este dominio. Entonces, eso es fundamental porque en caso de que en algún momento tú decidas cambiarte de proveedor, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Listo. Una vez creé la cuenta con una contraseña segura, con mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, en fin. Acepto los términos y le digo crear una cuenta y voy a poner mis datos personales. Yo puedo registrar el dominio a nombre propio o a nombre de una empresa. Yo lo decido. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a poner algunos datos personales, digamos, acá. Entonces, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Listo. Voy a poner el país donde vivo. Coloco el número del teléfono móvil. Listo. El código postal. Si no lo conoces, puedes poner cuatro o cinco ceros o si no, con este enlace lo buscas. Y ya le dices continuar. El estado o el departamento, como lo llamen en tu país. Entonces, acá pongo el estado. Coloco la ciudad. Entonces, la ciudad donde vives. La dirección. Acá la colonia. Acá vamos a poner mejor la... Esta dirección, que es la de la oficina. La colonia o el barrio. Y el número del departamento, de la oficina, de la casa. En fin. Si no hay un número especial, simplemente pon un cero y ya. Y ahí te deja continuar y le decimos continuar. Entonces, dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrar acá los métodos de pago. Yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, porque la activación es inmediata. También puede ser en algunos países, no en todos, en algunos. Puedes hacer pago en efectivo, pero la activación se demora más tiempo. Acá también en Colombia les recomiendo, por ejemplo, transferencia de Bancolombia. Porque, bueno, digamos que es bastante rápido. Y cuando tú haces el pago por cualquiera de estos métodos en línea, pues la activación del servicio es prácticamente inmediata. En otros países también pueden pagar a través de PayPal. Entonces, tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito o con PayPal. Que, pues, digamos que a mí también me gusta mucho utilizar ese método de pago. Y acá en Colombia, bueno, no está PayPal, pero están los otros métodos de pago. Entonces, cuando tú finalizas la compra, vas al correo electrónico y de forma inmediata vas a ver que ya te activaron el servicio. Y puedes empezar a crear la página web. Puedes empezar de una vez a crear los correos electrónicos y a trabajar en cuestión de 5 minutos. Cuando te das cuenta, es muy fácil de registrar. Es muy fácil de entender cómo funciona el panel de control. En otros videos voy a explicarte cada una de las funciones del panel de control. Pero además de eso, tiene un excelente precio y muy buena calidad. Entonces, no solamente es precio, porque, bueno, hay otros servicios que pueden ser económicos, pero andan caídos. Entonces, eso no tiene sentido. Acá hay calidad y buen precio. Entonces, si tienes alguna duda, por favor, déjala en los comentarios. Yo voy a estar atento para poder resolver cualquier inquietud que tú puedas tener. Y por lo pronto nos vemos en un nuevo video. Un saludo. Chao, chao.